7 con 32 minutos de la mañana, está listo el reporte del tiempo, importantísimo tener precaución cuando salgamos de casa, por esa niebla, por esa neblina, por la llovizna, el pavimento resbaladizo, las bajas temperaturas, muchos factores a tomar en cuenta, apenas ponga un pie fuera de casa, abrigar a los pequeñitos, a las personas de la tercera edad, a las mascotas, también por supuesto hay que cuidarlas, la temperatura al momento, cerca de los 4 grados al sur de la ciudad, son valores bajos, cosa que ya le veníamos anticipando, la temperatura empezó a disminuir desde la noche del lunes, teníamos que estar ya preparados ante esta situación, y justamente la humedad y la llovizna no ha dejado que la temperatura aumente, es por eso que los valores han sido todavía más bajos, y esta humedad se mantiene todo este miércoles, así arranca el mes de febrero, con muchos contrastes, porque ya después, durante el fin de semana, esperamos otro cambio, la temperatura se va a ir para arriba, apenas salga el sol, los valores van a dispararse, y el ambiente cálido estará de regreso, de todo un poco, por supuesto hay que estar atentos a los detalles, y siempre bien informados, a través de telediario, las condiciones, insisto, variables para la región oeste del país, todavía, en este miércoles con precipitaciones, desde esta mañana, se registra esta llovizna, el cielo nublado, la humedad, acompañándonos, incluso este viento, que hace que, hasta la sensación térmica, sea una temperatura más baja, que lo que realmente está registrando, el termómetro, hoy la máxima, alcanzará 8 grados, sigue siendo un ambiente frío, el cielo nublado, brumoso, la probabilidad de precipitación, va disminuyendo un 20%, vuelve a aumentar durante la noche, hasta un 40%, con un cielo nublado, el viento del norte dominando, y la llovizna también, acompañándonos, entre los 6, 7 grados, ya para concluir esta jornada, el tiempo frío, dominando todo este día, mañana jueves, muy temprano, también frío, 6 como mínima, pero la máxima, ya más agradable, especialmente para aquellas personas, pues que no disfrutan mucho, del ambiente frío, 18 grados la máxima, fresco, parcialmente soleado, medio nublado, la probabilidad de lluvia, ya solo en un 20%, llega el fin de semana, tiene por ahí, algunos planes, actividades, al aire libre, a todo dar, se presta favorablemente, para cualquier tipo de plan, este primer fin de semana, del mes de febrero, viernes, sábado, domingo, cielo soleado, 8 a 12 grados, como mínima, todavía con un tiempo frío, pero solo por la mañana, esos rayitos de sol, van a ser bienvenidos, especialmente, que ingresen al hogar, para que empiece a salirse, el tiempo frío, las máximas, entre los 19 y 27 grados, tendremos hasta un ambiente cálido, sobre todo el próximo domingo, también durante el lunes, mínima de 12 y máxima, de 27 grados, cielo soleado, hasta radiación ultravioleta alta, durante las próximas jornadas, así de cambiantes, las condiciones, todavía no se va el invierno, y esas temperaturas, lo confirman, oiga los riesgos, ante el pavimento resbaladizo, bueno, muy importante, se lo adelantaba, apenas arrancaba la sección, hay que tener precaución, hay que salir con tiempo de casa, mantenga esa distancia, de carro a carro, también, por supuesto, esté alerta, y es que el pavimento resbaladizo, se mantiene, por el polvo, por el aceite, después de muchas jornadas, en precipitaciones, esta llovizna hace, que pues prácticamente, esto sea un resbaladero, entonces, mucha prudencia, precaución, y cordialidad, hasta aquí la información meteorológica, nosotros continuamos con más, esto es L Diario.